Estamos tratando de asegurar en primer lugar su continuidad. Creo que ya hay acercamientos con el nuevo gobierno federal para hacer realidad esta presa. Ya se han invertido en la presa Santa María más de 2.300 millones de pesos y es lo que se le está pidiendo al nuevo gobierno federal, que continúe. El detalle es que tiene que haber una continuidad sin pararse porque mucha de la inversión que ya se le ha hecho a la presa Santa María se puede perder por las avenidas de las aguas. No debe de parar la presa Santa María por esa razón.